Presentado por Nextel No, no te vayas, por favor De la guarda Mira ese compañero No me desampares ni de noche ni de día Que no se vaya mi papito Yo quiero ser novia de Dios Novia del diablo Eso es lo que vas a ser Atormentada por su pasado Es muy raro todo lo que le está sucediendo a María Me preocupa, quizás necesite ayuda El maligno me quiere destruir Atrapada por sus temores Esto, esto que estamos haciendo es pecado Mi hija está más loca que una cabra Pero no es peligrosa Solo su fe pudo liberarla ¿Cómo vas a volar si no tienes tus aletas? A ver hijos, ayúdenme, ayúdenme, quiten cosas El enemigo usa disfraces Ojalá me muera ¿Cuántas veces me lo has dicho? Ya ves, aquí sigo y aquí seguiré Porque últimamente esta es mi casa A mis hijos nunca les ha faltado nada Fue ella la que me dejó Se regresó a su casa para alejarse del demonio ¡Yo te conozco! ¡Tú eres el demonio! María Fanática Bendito es el fruto de tu vientre, María Asesinas 3 A veces el corazón habla con sangre